Que le den me encantan las fotos de tu mujer, no son los únicos signos que te están golleando. Es hora de actuar. Con Cicatricura Antiedad te mostramos los 8 signos de que te pasan como alambre caído. Tenía el Instagram en privado como si guardara secretos del área 51, pero ahora extrañamente lo paso a público. Casualmente ahora les gusta el gimnasio y va todos los días, cuando antes tenía menos deporte que utilísima. Cambio el patrón de desbloqueo del celular de esto a esto. Pone fotos de perfil regata, cuando antes ponía solo fotos de las bendiciones. Anda todos los días bañada y perfumada, cuando antes si se bañaba una vez cada 4 días era mucho. Ahora está siempre con escote, cuando antes se vestía como la madre de Laura Ingalls. Anda siempre con las piernas depiladas, cuando antes las vivía teniendo como lengue gato. Antes la entraba justo, pero ahora la tiene tan profunda que da eco. No sé qué tendrá que ver la crema con todo esto, pero acá estamos para ayudarte porque nos da pena que seas tan golleado. El resultado final puede diferir con lo que viste en el video. Suscribite hijo de mil putas, no te gusta nada. Te suscribí a cada infeliz que tiene menos gracia que ver a la madre en tanga. No te vas a suscribir a mí que soy un cago en la risa. No te vas a suscribir a mi que soy un cago en el video.